Un perfil académico excelente y una proyección curricular con alto potencial. Esto es lo que tienen en común los 100 participantes de la segunda edición de Quédate, la jornada de captación de talento que ha organizado el Servicio Integrado de Empleo de la Universitat Politècnica de València, una iniciativa pionera tanto en el contexto universitario español como a nivel europeo. Ayer estuve en Bruselas, en la Dirección General de Modernización de Educación Superior, en una reunión que habían seleccionado un grupo de universidades europeas con empresas para hablar de la formación de los nuevos licenciados ingenieros y es muy relacionado con esto, era esa necesidad de mayor proximidad en lo que es la formación entre la universidad y la empresa, fomentando las competencias transversales de los estudiantes, es un reto que se ha puesto en la Unión Europea, ellos definían el talento como la suma de conocimientos básicos científico-tecnológicos, más competencias transversales, más actitud. Para llegar a la fase final de Quédate, estos jóvenes universitarios han tenido que superar diversas pruebas y demostrar en cada una de ellas su talento. Al programa se inscribieron 400 personas y solo 100 lograron superar el proceso. Yo estoy en un último año de carrera y estoy buscando unas prácticas en empresa. Aleshores, encontrar a través de la universidad una primera aproximación al mundo de las empresas me parecía muy interesante. Me interesa participar porque veo una forma de acercarse a las empresas que no sea con el currículum en la mano, con la titulación, con tu expediente académico. Se valoran más otras cosas como las aptitudes, las competencias, actividades extracurriculares y eso es algo que valoro. No quiero ir siempre con un currículum y una foto por delante. Quiero algo más completo. Ante los directores de recursos humanos y personal de 27 empresas, los estudiantes han tenido que desarrollar sus aptitudes y capacidades. Lo que queremos es que este talento universitario estiga en contacto con las empresas del nuestro entorno, que pueden ser extranjeras pero que estiguen operativas en el nuestro entorno, y entonces lo que hacemos es ponerla en contacto. Y ponemos en contacto a 100 alumnos que han pasado una especie de concurso o proceso, no solo son las notas, son todo lo que son las habilidades transversales también, y en qué han cooperado, en qué han trabajado, etc. Y por otra parte vienen las empresas. Quédate ha sido una experiencia para los estudiantes participantes, también para las empresas que han apoyado el programa, pues a él llegan en busca de futuros profesionales, personas con valores sólidos que sepan adaptarse a los cambios. Algunas de estas compañías, tras el éxito de la edición anterior, repiten en Quédate. Nosotros siempre, es la filosofía de la empresa, siempre, siempre, y siempre, siempre, se contrata gente joven directo de la universidad. Buscamos, bueno, si hubiéramos podido encontrar 20, 20. Contratamos a cinco personas, una de las cuales viene este año con nosotros, este chico en concreto era ingeniero de caminos, y cuando lo contratamos ni siquiera había leído el proyecto, y esa es la filosofía. Y este año, pues, repetimos porque nos fue bien, la universidad politécnica es más, casi el 70% de nuestros contratados vienen de aquí, y el objetivo sería contratar 10 o 20, ojalá. Por segundo año consecutivo, Quédate ha sido una jornada cargada de talento universitario, y en la que el equipo verde se ha alzado vencedor.